hola soy tony y bienvenido a mi canal hoy vengo a tabarca a pasar un día de playa y quiero compartir con vosotros el vídeo de tabarca por si queréis venir a tabarca y ver lo que es la isla de tabarca que es la única isla que hay habitada en la comunidad valenciana así que sin más os voy dejando cositas del vídeo y os voy contando más cositas salimos desde santa pola y desde allí mismo puedes comprar los billetes estamos aquí en el puerto y vamos ahora a salir cogiendo este barco que sale a las 11 la isla ha recibido muchos nombres de griegos árabes romanos hasta que la isla fue refugio de genoveses de la isla tunecina de tabarca en el año 1770 que por ello su nombre proviene del árabe la isla tiene 30 hectáreas con longitud máxima de mil 800 metros de largo y 450 metros de ancho el punto más alto de la isla son sólo 15 metros de altura los primeros restos de la certificación datan del siglo 13 en abril del año 83 tabarca se declara de la reserva marina siendo la primera de españa bueno pues es la primera vez que vengo a tabarca y encuentro el temeterio porque la verdad es que no sabía ni que existía el temeterio de tabarca y está justo aquí en la parte norte de la isla que está al lado de los islotes protegidos que están en la parte de arriba el faro se inauguró en 1854 que llegó a ser escuela de fareros tabarca cuenta con unos 20 restaurantes donde su comida típica es el caldero que se trata de un arroz entre meloso y caldoso elaborado con pescados pequeños de la zona pero en nuestro caso elegimos una roza banda como acabáis de ver en el vídeo y tras la comida nosotros nos fuimos a visitar la cova del yoc marí aquí estamos en la cueva vamos ahora a adentrarnos y os la voy enseñando por dentro de la cueva lo profunda que es los primeros restos de la fortificación datan del siglo 13 pero las construcciones datan de 1760 en adelante en el 2019 tabarca tenía 51 habitantes en invierno llegando a tener en verano hasta 400 habitantes gracias por ver el vídeo si os ha gustado despido el vídeo desde aquí desde tabarca con vistas a la iglesia que estoy aquí en el mirador y si os ha gustado le deis a me gusta y si no estás suscritos lo vuelvo a decir lo digo todos los vídeos suscribiros por favor y nada ahora os dejo un par de fotitos de cositas que vamos a hacer ahora y nos vemos en otro vídeo gracias gracias